El regidor de transporte, agua potable y alcantarillado y pesca, Mauricio José Padio Cortés, en representación del alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, hizo entrega de 1.624 despensas y 9.960 unidades de leche a 60 agrupaciones religiosas del puerto y sus seis comisarías. En este contexto, Patricia Novato, miembro de la Iglesia Manantial de Verbo, expresó su agradecimiento al alcalde, al igual que Alicia Chay, feligrés de la Iglesia Casa de Dios, ubicada en la comisaría de Chuburná, Puerto. Estos víveres son parte de las 31.000 despensas que otorgó el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, y que en coordinación con el Ayuntamiento de Progreso, fueron entregadas casa por casa a todos los ciudadanos del municipio, en respaldo ante la contingencia sanitaria.